... ...un icono al borde de la bahía... ...un imán, un polo de atracción que pone la primera piedra... ...de un Santander para el siglo XXI... ...el novísimo Centrobotín cambia la imagen clásica... ...de la fachada urbana, con una nueva mirada... ...a través de los binoculares de la cultura y el arte. Se abre un espacio de esparcimiento para los santanderinos... ...que han visto crecer los jardines de Pereda... ...y desaparecer el tráfico rodado que les alejaba del mar. Es un cambio radical del centro de la ciudad... ...es un cambio que espero que lo que atraiga... ...es a más gente al centro de la ciudad... ...y a un centro de ciudad que tiene un contacto muy importante... ...con la naturaleza, es decir... ...extraer el centro de la ciudad de Santander hacia su bahía... ...y generar un espacio de encuentro, un lugar de encuentro único... ...a través de la naturaleza que es la bahía y los jardines. Desde los primeros esbozos... ...este proyecto faraónico ha necesitado un lustro... ...y casi 80 millones de euros para ver la luz. Diseñado con un lenguaje constructivo vanguardista... ...el insigne arquitecto genovés, Renzo Piano... ...videó una estructura que levita a 7 metros del suelo... ...soportada por pilares que simulan los troncos del arbolado. Para hacer un edificio como este en el Paseo de Santander... ...era muy importante pensar en las vistas del mar desde la ciudad. Si haces un edificio al borde del mar... ...y lo pones a nivel del suelo... ...dejas de ver el agua. Por eso, la idea fue hacer el edificio suspendido... ...que volase. Así cuando vas caminando desde la ciudad vieja... ...hacia el mar... ...ves el agua, no pierdes su visión. Como un pez que emerge del mar... ...el Centro Botín se asoma a la bahía. Dos volúmenes de líneas puras... ...acorazados con 270.000 escamas cerámicas. Discos nacarados... ...que mudan la piel de un edificio siempre cambiante. De los cálidos rojizos del ocaso... ...a los fríos y lluviosos azules... ...que dictan cielo y mar en el Cantábrico. Una de las cosas mágicas de este lugar... ...de Santander y su bahía... ...es la luz... ...y suele ser una luz bastante difusa... ...es casi metafísica... ...en estado de suspensión... ...por eso quisimos emplear un material... ...que reflejase la luz... ...y que reflejase el movimiento del agua... ...el agua hace que las cosas sean bellas... ...absolutamente... ...porque el agua refleja la luz... ...y aquí la luz procede del sur. Agua y luz, las claves de la vida... ...nace un centro de arte y cultura... ...un crisol de inspiración y sutileza plástica... ...que pretende hipnotizar con sus inmensos ojos... ...a quien mire su interior. El Centro Botín es un centro de arte... ...que aspira a ser una referencia internacional... ...en el mundo de los centros de arte... ...y para ello desarrollar sus líneas de continuación... ...de la programación de artes plásticas... ...que la Fundación Botín lleva desarrollada... ...los últimos 30 años. Es un regalo para la ciudad de Santander... ...tener el centro Botín... ...en plena Bahía Santanderina... ...tener la oportunidad... ...que nos da la Fundación Botín... ...de internacionalizar la ciudad... ...y de tener... ...pues esta herramienta... ...para captar turismo nacional... ...turismo internacional... ...para estar en el mundo de la cultura... ...y sobre todo... ...para que todos los santanderinos... ...tengan esa cultura más accesible. Contenedor y contenido a medida... ...las dos salas de exposición... ...del Ágora de Santander... ...se llenan este verano... ...con ilusitados contrastes... ...de arte multidisciplinar... ...pasillos donde habitan... ...los inquietantes personajes... ...de Juan Muñoz... ...o una, hasta ahora nunca vista... ...colección de 83 dibujos de Goya. Es una selección muy amplia... ...de obras que normalmente... ...se guardan en cajones... ...en el cabinete de dibujos del Prado... ...es muy raro que salen... ...estos dibujos... ...es la primera vez... ...que se pueden ver tontos... ...es que da una perspectiva increíble... ...sobre la creatividad... ...y la manera que ha tenido el artista... ...de desarrollar su trabajo... ...durante el curso de su vida. Dos siglos... ...y una planta separan a Francisco de Goya... ...y a Karsten Höhler... ...el artista y entomólogo belga... ...se estrena en nuestro país... ...partiendo de una Y griega... ...dos caminos... ...hacia la luz... ...dos jaulas con pájaros... ...un pasillo de espejos en bucle... ...o una cama ascensor... ...donde hacer noche en el museo. Muchos de los trabajos que aquí se exhiben... ...deben ser experimentados por uno mismo... ...para saber qué te aportan... ...si sólo fuesen fotos... ...no sería lo mismo... ...no se trata de imágenes... ...estáticas que están terminadas... ...en estas obras se puede interactuar... ...de algún modo... ...e individualmente... ...provocar una reacción en cada uno... ...dependiendo de quién seas... ...estoy proporcionando la oportunidad... ...de tener experiencias únicas. ...artes, emociones y creatividad... ...el volumen oeste para exposiciones... ...el este para la cultura... ...y la formación de la población... ...a través de la inteligencia emocional. La idea de toda la investigación... ...que hemos hecho durante los últimos cuatro años... ...con la Universidad de Yale... ...es encontrar qué estados de ánimos... ...pueden ayudarte a ser más creativos... ...y para ello lo que vamos a hacer... ...es trabajar con las artes plásticas... ...con el cine, con la literatura... ...con la música, con la danza, con el teatro. La interactividad es la clave del proyecto... ...un punto de encuentro de escaleras y pasarelas... ...en las plazas superior e inferior del centro... ...un pachinco, como lo define piano... ...en el que las bolas que transitan... ...son los ciudadanos que poco a poco... ...digieren una obra que pones a entender... ...en el mapa del arte. Claro que es algo nuevo... ...y todo edificio nuevo... ...aún no es parte de la ciudad... ...el edificio debe ser adoptado por la ciudad... ...para ser querido debe ser parte de la vida de la gente... ...pero el edificio... ...se convertirá en parte de la ciudad pronto. Miradas atentas y atónitas... ...examinan y admiran al moderno vecino... ...saben que ha llegado para perpetuarse... ...y contrastar el perfil de su ciudad... ...saben que el nuevo emblema... ...será objeto de deseo... ...de todas las cámaras... ...que pasen por la Bahía de Santander. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Det